¿Qué tal? Todo bien. Tanta sonrisa. Sí, no he parado de sonreír. Pareces quinceañera, Nancy. Ay, así me siento. ¿Sí? ¿Ves? ¿Ves? Parece que es bueno andar con un hombre más joven. Sí, creo que sí. Recomendado. ¡Ah! Y tanto que se quejaba. Cuéntale a Yanel, pues. Cuéntale, cuéntale. Ha seguido saliendo, compartiendo. Sí. Sí. ¿Conocí a su familia? Sí. ¡No! ¡Oh! Son tan amorosos y tan cariñosos. En cuanto llegué, corrió su tía a abrazarme, a besarme. Ya. A decirme bienvenida a la familia. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Qué increíble! Pietro les está preparando una bebida especial a ambos. Ya saben que Pietro siempre tiene sus bebidas especiales. Vengan, siéntense un momentito por acá. Es suficiente verte. Para saber que hice bien en flecharte. Bienvenido por ti. Gracias. Y la pregunta... ¿Quieres dejar de ser mi amorosa y ser mi novia? ¡Ah! 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 Yo vine aquí para encontrar el amor. Por poco, por poco y pierdo la esperanza. Pero me doy cuenta que los planes de Dios son mejores que los míos. Y... 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 Y claro que sí quiero ser mi novia. ¡Ya tengo novio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Felicidades! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya tienes novio! ¡Ya tengo novio! ¿Estás feliz? ¡Muy feliz! ¿Y estuviste a punto de perder una gran historia de amor en tu vida? Por un prejuicio de la edad. Sí. Qué mal estuviste en ese momento. Y qué bien estuvo él en persistir. No, pero gracias, gracias. Me dio la oportunidad. No, pero está bien. Pero uno tiene que ser autocrítico. ¿O no? Sí. Tú me dijiste, los planes de Dios son mejores que los míos. No, chico. Muy bien. Te felicito. Gracias. Gran momento. Felicidades. Gracias. Rubén. Gracias. Lindo. Un aplauso para ellos. Sí. Sí.